Yo Hoy por la vida le agradezco a mis zancuditas que siempre me cuidan Siempre me cuidan Sé que me pierdo en excesos, el alcohol y el sexo al dinero, las morritas solo se riman ¿Y cuántas son? Ya saben quién soy, no ocupo charolas, soy el que la mueve, el que le atora, el de la cuatro o cinco, que si se la hace el de pedo la detona Callan dos hijos, esto me dedico, pa' que les platico, blanco bendito ese perico Mucho impresas mis culitos en cuera, ni en cueros de rana, de tallas o su regalito ¿Cuánto costó? Ya nos preguntó, no ocupo charolas, soy el que la mueve, el que la atora, el de la cuatro o cinco, que si se la hace el de pedo la detona Y ahora le ve la bolsita de Dior la plebita, la traigo vestida, mami lo que pida ¿Cuánto costó? Ya nos preguntó, no ocupo charolas, soy el que la mueve, el que la atora, el de la cuatro o cinco, que si se la hace el de pedo la detona Callan dos hijos, esto me dedico, pa' que les platico, blanco bendito ese perico Mucho impresas mis culitos en cuera, ni en cueros de rana, de tallas o su regalito ¿Cuánto costó? Ya nos preguntó, no ocupo charolas, soy el que la mueve, el que la atora, el de la cuatro o cinco, que si se la hace el de pedo la detona ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!